para amigos bienvenidos a un vídeo más en este canal de siembra y cosecha en esta ocasión les voy a dar a conocer los métodos fácil para poder reproducir piña esto lo podemos a través a través de los de lo que sobra de una piña ya que nosotros vemos que a veces se tira a veces lo enviamos a la basura y lo estamos matando por gusto sin embargo esto en un espacio muy pequeño nosotros podemos reproducirlo ya puede ser a través de macetas o de ponerlo de manera directa hacia el suelo pero nosotros tenemos que verificar un método fácil para poder hacer que estas enraicen y aquí tenemos nosotros los métodos fácil para poder enraizarlo y sobre todo no sólo darles el método sino que también darles a conocer cuál es uno de los métodos que no se debe de hacer y cuáles son los métodos que se deben de hacer para que nosotros podemos ver que tengamos una planta muy saludable sobre todo que veamos esas raíces que tienen que tienen mucho vigor en el crecimiento y sobre todo en ese crecimiento nos vamos a ver que existen métodos que es que si dan resultado y otros que no dan resultado entonces aquí vamos a darles a conocer tenemos tres maneras como nosotros lo hemos hecho a través de agua pero utilizamos 33 3 herramientas o recipientes del cual nosotros vamos a verificar cuál cuál es el correcto y cuál es el incorrecto entonces aquí vamos a ver nosotros que tenemos este estos tres y vamos a ver cuál ha realizado y cuál es el método que nosotros vamos a ver que es más correcto entonces vamos a verificar esto lo hemos hecho un frasco de vidrio aquí tienen las raíces muy saludables tenemos otro muy pequeñito lo tenemos en plástico de igual manera muy saludable vemos las raíces que van creciendo muy rápido y muy tupidas eso significa que está dando un buen resultado entonces tenemos aquí lo tenemos este otro lo tenemos a través de de metal o un recipiente de metal y no sólo que miramos que es una una de las que utilizamos que está más grande sin embargo vamos a ver el resultado vean cuál es la diferencia este a pesar de que lo que pusimos era más grande nosotros nos damos cuenta que las raíces están como queriendo podrirse intentó en su momento en realizar pero nosotros nos damos cuenta que la raíz está muriendo y vamos a ver que todo está pudiendo esto porque lo hicimos en un metal y en su momento cuando nomás se puso esto nosotros este comenzó a realizar pero al al tener ciertos días ahí nosotros nos dimos cuenta que a través del óxido ferroso que tiene están que produce este metal comienza a deteriorarse las raíces entonces si ustedes lo quieren hacer descartemos lo que es el metal y únicamente vamos a utilizar recipientes que sean de plástico ya que veamos la diferencia cuál es cómo tiene las raíces muy saludables y recuerden también uno de los métodos aparte de esto tenemos que cuando quitamos la cabecita de esto de las piñas debemos dejar de secarlos por un por unos siete días o una semana después le quitamos o les dejamos las primeras hojas después de que les dejamos las hojas es cuando lo vamos a aplicar en agua entonces si quieren ustedes obtener este resultado y quieren ustedes obtener piñas lo vamos a hacer a través de estos dos métodos vamos a utilizar recipientes que ya sean de vidrio o que sean de plástico para evitar lo que teníamos esto que es el metal que no va en raíz pero poco a poco se van deteriorando las raíces entonces ahorita que ya tenemos estas plantas enraizadas vamos a a comenzar a sembrar esto lo vamos a hacer al suelo directo debido a que aquí tenemos espacio para poder hacerlo si ustedes desean lo pueden hacer en maceta que no hay ningún problema entonces ya sabemos que estas si tienen buenas raíces y vamos a cuando lo hacen a través de este método a través de lo que sobra de las piñas o las cabecitas que sobra nosotros vamos a tener conocimiento que durante un año y medio vamos a comenzar a producir piña entonces si las raíces o la planta se les podría era porque se está utilizando a veces métodos que no son correctos y por eso aquí les estoy enseñando los métodos correctos para poder aplicarlos y sobre todo como decía esperar año y medio para que nosotros podamos obtener nuevos frutos solamente amigos hasta un próximo vídeo